Una fuerte marea azotó el sábado una base militar estadounidense en las islas Marshall, lo que provocó importantes daños y la evacuación de todo el personal ajeno de la isla. A través de redes sociales, se difundieron los videos en donde se muestra cómo olas potentes impulsadas por marejadas de un ciclón azotaron sobre las puertas y ventanas de una base militar inundando el lugar. De acuerdo con la emisora neozelandesa RNZ, los hechos ocurrieron a las 21 horas del 20 de enero, cuando una serie de olas inducidas por el clima azotaron Roy Namur y causaron importantes inundaciones en la parte norte de la isla. En el video, se observa el momento en el que una enorme ola golpea lo que parece ser el comedor de la base militar y empuja todo a su paso por una puerta, mesas e incluso personas. Según RNZ, no se reportaron muertes en Roy Namur. Sin embargo, hubo un herido que está siendo tratado por los servicios médicos, aunque no reviste gravedad. Hasta el momento, las autoridades pidieron a todos los residentes de Roy permanecerán en Quajalem hasta que se puedan restablecer los servicios básicos.